Dime lo corillo que es la que hay. En esta ocasión nos encontrábamos por el municipio de Gurabo que se encuentra en la zona este de la región central de Puerto Rico. Conduciendo desde San Juan toma aproximadamente 30 minutos para llegar al municipio de Gurabo. Por el norte, Gurabo tiene a los municipios de Carolina y Trujillo Alto, por el oeste tiene el municipio de Caguas, por el sur tiene el municipio de San Lorenzo y por el este tiene el municipio de Juncos. Para no perder la costumbre, hicimos contenido en la plaza del pueblo de Gurabo. Ahí de fondo se puede ver la parroquia San José, que es típico en las plazas, en los cascos urbanos y en los pueblos de los municipios, que haya alguna iglesia, una catedral o una parroquia. Y entonces, un poquito más hacia atrás de la parroquia, que se observa en algunas casas de colores, es lo que se conoce como el barrio Las Escaleras, que es de los lugares más típicos a visitar o más famosos a visitar del municipio. Y hablando de lugares a visitar del municipio de Gurabo, pues también los invito a que busquen información respecto al lago Carraízo y de las actividades acuáticas que se pueden hacer, como pescar, hacer kayak o paddleboard. ¡Gracias! 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 Y nada familia, por el momento no tenemos mucho contenido del municipio. Si sabes algo de Gurabo o si eres de Gurabo, comenta ahí alguna zona o algo que se deba mencionar o algún lugar que se deba visitar para hacer contenido, que sea en el municipio. Y nada familia, si te gustó el video dale like y compártelo. Coméntame cualquier cosa que te quieras decir, opinar, sugerir, recomendar. Gracias por ver mi contenido. Ten pendientes que estamos activos sumando contenido, así que suscríbanse. Y nada familia, cojanlos a de por ahí y puértense bien. ¡Gracias!